A una tasa de 5% anual serán financiados los 20 millones de pesos que el presidente Danilo Medina entregó en Vallaguana, provincia de Monteplata. Se trata de una primera partida destinada a la producción de jengibre orgánico en beneficio de 162 familias. Yo le digo a los compañeros, a los amigos que están en esa cooperativa, que planifiquen la producción para 40 millones más, porque se lo vamos a entregar en la primera semana del mes de enero. Pero probablemente les pueda transferir esos 40 millones adicionales ahora entrando el mes de diciembre para que no tengan ningún inconveniente. En segundo lugar, como esta es una producción que toma 11 meses y 3 meses para la exportación, el proyecto, el acuerdo que se firmó, le da un año de gracia. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, con un sector que nadie le ha puesto atención. Ni la banca privada ni la banca oficial se había preocupado por los pequeños y medianos productores. Adicional, ya están disponibles en una cuenta 300 mil dólares donados por la Embajada de Taiwán para la instalación de una planta despulpadora y de empaque de cacao. Los recursos entregados a través del Fondo Agroempresarial para el Desarrollo Agropecuario serán financiados por la cooperativa agroindustrial Esmeralda. En la actividad fueron demandadas otras acciones para apoyar la producción de cacao de la provincia. Pero necesitamos el apoyo soberano porque los cacauteros, que somos pequeños y medianos, no tenemos la garantía suficiente para una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares que cuesta una planta que tendría una capacidad de molienda de unos 10 mil toneladas. Además, tenemos un reto por delante, renovación de las plantaciones e irnos a la piña orgánica. Y para eso se hace necesario, necesario, el que el Centro de Oronegocios pueda disponer, ya sea por la vía del Instituto Agrario, por la vía del Consejo Estatal del Azúcar, de no menos de 600 a mil tareas para arrancar. Medina prometió atender estas demandas y expresó que lo hará sin buscar préstamos externos. Dijo que para superar la pobreza y abandono es que se ha hecho el proceso de transformación financiera. Porque sin dinero un Estado no puede apoyar a lo que menos tiene. Se requiere un Estado que tenga recursos para ponerlo en manos de la gente que no tiene nada. Y ese es mi compromiso en la campaña electoral y a eso vine a la presidencia de la República. El mandatario también ordenó al CEA disponer de unos terrenos de 1.600 tareas para la producción de piña. Aguilda González, Informativos de Leantillas.